Buenas tardes amigos Aquí nos encontramos en la comunidad de Naranca En el sitio de Zacapu Estuvando la procesión La Virgen María Hoy es el día 15 de agosto Ya dieron vuelta En el sitio de Naranca 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 En sus palomitas Bastantes palomitas Adornan Durante 15 días Y cada misa dan Palomitas Teren Hermoso Que conservan nuestras traducciones La gente del pueblo Contenando la vida Amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Unos camiones amarillos Los camiones amarillos Los trabajadores Los lleva hasta Manja Un cortito, un cortito nuevo, un cortito directo. Mucha gente de aquí de la región va a trabajar hasta ahora. Nosotros ya nos vamos a despedir. Vamos a regresar a Zacapuc. Sí, es bueno que se conozcan los municipios. Los pueblos del municipio de Zacapuc. Aquí es Naranja de Tapia. Aquí a 6 o 7 kilómetros está Zacapuc. Vamos a regresar. Perfecto. Vamos a regresar por aquí. Vamos a regresar. A ver bailes. Saludos y hasta la próxima amigos de la Comunidad de Naranja Saludos y hasta la próxima Saludos y hasta la próxima Saludos y hasta la próxima Saludos y hasta la próxima